Angelita, en Calle Reina, es el gastrobar de los hermanos Vidaion, un espacio gastronómico de dos plantas que cuenta con una cocina y una coctelería ecológica, y en la cual llevaremos el huerto a la mesa y a la copa. Mario. Hombre, señor. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos en la parte de abajo de Angelita. Exacto, en la zona gamberra. Y entonces arriba es la parte formal y aquí sería la parte informal, ¿no? Pues es una buena forma de decirlo. Es un concepto de dos bares en uno que funcionan de forma simbiótica. Arriba tenemos una carta de vinos sensacional, con más de 70, 80 versiones de vinos por copas. Y luego la comida está basada en los puntos de nuestra huerta ecológica. Y bueno, es un huertito familiar, como tienen muchos de nuestros abuelos, adaptado a una familia un poquito más grande, como es la de Angelita. Aquí veo que detrás tienes un montón de plantas. Exacto, es una pequeña réplica, ¿no? Hablé con mi padre la posibilidad de recoger algunas hierbas silvestres y en otros casos producir nosotros algunas hierbas aromáticas, pequeños testitos y poderlas instalar en nuestra barra de forma que nos permita crear cócteles con plantas vivas. Y entonces cuéntame, Mario, ¿qué tipo de coctelería estáis trabajando aquí? Trabajamos siempre en un concepto de coctelería de autor. ¿Qué quiere decir esto? Hay cócteles clásicos, pero siempre los sometemos a una reinterpretación. La segunda opción es recurrir a nuestros cócteles de creación, donde nos permitimos ser un poquito más atrevidos en la composición, en los sabores, en la presentación. Vale, ¿y qué me vas a preparar? Pues hoy vamos a hacer una receta que replica un cóctel que nos gusta mucho aquí en Angelita y que según sé es el cóctel más vendido en el mundo con Chartres, que es el Last World. El Last World, sí, por supuesto. Es un cóctel de principios del siglo pasado, que se elaboró en la época de la Prohibición y que tiene un carácter fantástico en la organología del cóctel, pero es un cóctel intenso para gran parte de nuestro público. Para ello vamos a trabajar con el aceite original, que es la ginebra, aplicando 3 centilitros. Es una ginebra London Dry. En este caso necesitamos una ginebra intensa, pero no especialmente aromática, porque la complicidad del cóctel será la de esta botellita de aquí, que es nuestro Chartres. Chartres es un licor, es una receta secreta realmente de los monjes cartujos, que llevan más de 400 años haciendo realmente licores. Y después le vamos a dar un poquito de longitud con una... Con el genepi, sí, sí. Genepi, exacto, que es otro de los licores que hace los cartujos siglos A. Y le damos frescura con un poquito de lina. Vamos a darle un poquito de frescura al cóctel con unas gotitas de un agua de pepino que preparamos nosotros. Y ahora vamos a jugar con nuestro jardín, ¿no? Le va a dar mucha frescura a nuestro cóctel. Vamos a poner tan solo un poquito y procedemos a saquear. Sí. Esto pinta bien, Aurelien, ¿eh? Sí. Os lo quiero probar. Vamos a trabajar una soda de flor de saúco. Ay, mira. Un alfil de soda muy floral. Volvemos otra vez a incidir a ese perfil de mucha frescura. Sí. Vamos a ponerle una rodajita de pepino, un par de pejitas. Para compartir. Exacto. Porque mucha gente viene y si son cuatro personas piden cuatro cócteles diferentes. Si son cinco, cinco diferentes. Con la idea un poquito de... De probar, ¿no? De probar todos y de aumentar un poquito el grado de experiencia, ¿no? Es citronela, ¿no? Esto es citronela. Y voilà. Que lo disfrute usted, señor. Muchísimas gracias, señor. Bueno. Bueno, ya huele desde aquí, ¿no? Es increíble. Muy fresco. Muy fácil de beber. Me esperaba un trago mucho más fuerte. Y la verdad que está increíble. Perfecto. Chapeau. Muchas gracias. Chapeau. Chapeau.